La Guardia Civil, la DEA de Estados Unidos, DIRAN de la Policía Nacional de Colombia y Europol, han desarticulado una organización delictiva dedicada a la distribución de cocaína en las Islas Canarias. La organización transportaba la cocaína desde Colombia hasta España, donde la distribuían en pequeñas partidas a través de viajes entre las islas. Para ello utilizaban autocaravanas pertenecientes a una estructura societaria controlada por la organización de compraventa de vehículos, talleres mecánicos y depósitos de almacenaje de autocaravanas. Once personas han sido detenidas en Canarias y uno de los cabecillas de la organización en Colombia está pendiente de extradición a nuestro país. Se han embargado viviendas, vehículos y efectos por valor de 2 millones de euros, la mayoría puestos a nombre de testaferros.